Música Hola que tal y bienvenidos a mi espacio, yo soy Siu Gamer Muy bien señores, en esta oportunidad vamos a hablar de una vez por todas qué es lo que significa The Last of Us 2, ya terminé el juego entonces puedo decir qué es lo que pienso, cuáles son mis conclusiones finales las impresiones que tengo acerca del juego y toda la propaganda que hemos visto y hemos hecho partícipe a lo largo de los meses, semanas y últimos días, incluida filtración porque también estuvo parte de la publicidad Muy bien, el videojuego salió como ustedes ya lo saben el 19 de junio, para todos, para Playstation 4 en donde ha generado mucha, una polémica enorme, gran polémica ¿Por qué? Por la propaganda progresista, feminista que se ha metido en este juego, digamos a la fuerza tratando de destruir, o no tratando, destruyendo todo el contenido de la primera versión, The Last of Us 1 y destruyeron todo, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que la gente está enojada, ¿verdad? Y entonces yo hice un video en donde las agendas pro LGBT arruinan un videojuego y la comunidad gamer lo descalifica porque hizo su análisis, su comentario en Metacritic, en donde lo apuntaba con 3.4 ahora creo que ha subido a 4.4, creo algo así pero sigue siendo muy por debajo y es que este juego es polémico y ha polarizado a los fans entre un bando y otro uno que dice apoyarlo y otro que lo descalifica y es una ruina y una pérdida de tiempo en cambio la presa especializada obviamente previos acuerdos comerciales ya no se puede confiar dice que el juego es exquisito es alucinante y en verdad hay usuarios que se lo creen o bueno, hay usuarios que también de corazón dicen que sí es verdad que son sinceros y dicen sí, es verdad, el juego es muy bueno pero a las empresas especializadas pues ya el juego lo tienen gratis hay un acuerdo comercial para hablar bien del juego queda entre comillas su, digamos, análisis queda entre comillas como que hay de por sí algo de maletines puede ser dinerillo por ahí, bueno, quizás entonces ya se trastoca el análisis se trastoca en fin ahora, en ese video que hice hay mucha gente que ha comentado también y acá voy a leer los comentarios voy a leer algunos y luego voy a dar mi opinión acerca del juego mi opinión final de acerca de este The Last of Us 2 y terminamos con este tema The Last of Us 2 y nos enfocamos ya a otros videojuegos como Cyberpunk en el cual también tiene está en falta creo Cyberpunk 2077 se lo voy a decir al final de este video bien acá primero dice Adair Chalco Adair Chalco dice 60 dólares ahorrados me espero en noviembre a Cyberpunk ok él no quiere gastarse los 60 dólares en The Last of Us 2 y prefiere comprar su Cyberpunk Nico F dice no es malo pero matar así a Joel y más tener una historia que no llega ni a los talones del primero desaprovecharon la oportunidad de tener el mejor juego de la generación Roger Comings dice Kratos mantén tus expectativas bajas chico así nunca te sentirás decepcionado menciona las palabras que le dijo Kratos a su hijo y bien es verdad hay que mantener siempre las expectativas bajas porque si no te encuentras con una gran decepción Tito Tito acá dice Tito Sensai Tito Sensai Tito Tensai dice Dallas To Fast adaptación de Netflix yo lo dije aparentemente podríamos estar viendo una serie de Netflix con este juego porque toda la propaganda feminista LGTB está incluida Frank Cozal dice yo creo que este videojuego es peor que las últimas películas de hoy en día por una simple razón la duración con una peli pierdes una hora y media dos quizás tres con este videojuego pierdes un día una hora de pura propaganda o sea en una película pierdes un par de horas de propaganda en cambio con este juego puedes durarte pues un día o una semana depende como lo juegues como lo dures de pura propaganda Kerrygan's Die dice crónicas de un fracaso anunciado Angelo dice siete años esperando para nada Michi dice no pasa nada con este juego mejor me compro Crash Car bueno Saizo Kimagure dice la única gran verdad es que solo importa la opinión del cliente sin demanda bye bye productos y no por la empresa tratar de lavarle al cerebro al cliente para que te compre algo y insultarlo si lo logras es suicidio empresarial bien Angelo Pérez dice jamás metas feministas no agendas pro LGBT porque son irrelevantes e innecesarias bien bueno por acá que más hay a ver Eduardo Moisés dice este juego post apocalíptico de pandemia que tiene que ver LGTB solo pónganlo de segundo plano bueno claro él dice que mejor pensar en lo que es el videojuego en sí que estar hablando de otras cosas innecesarias para él y así que eso va a segundo plano no es importante lo deja pasar bien se respeta MSR y la USR son lo mejor dice gamers ahorrense 60 dólares y compren Red Dead Redemption 2 muy bien de repente hay gente que le va a hacer caso puede ser ¿no? Soul Raver dice si casi no tiene pasta para juegos no compres mejor ahorrate para el Server Pond ok muy bien Nemesis 2221 dice quiere gastar los 60 dólares que ahorraste para Last of Us 2 cómprate el Red Dead Redemption 2 quiere gastarlos en un futuro espera a Server Pond 2077 muy bien un consejo muy consejo luego la historia habla de perdón dice Frank González la historia habla de perdón pero Eli no perdonó al Ruco que le dijo machorra y luego le pidió disculpa dándole unos sándwiches pero como no lo hizo el Ruco no se los comió por ser sándwiches intolerantes hay una escena de esas ¿no? luego le voy a comentar The Warriors 1999 dice si no mataban a Joel lo hubieran hecho homosexual vegano pansexual wow Sean Keyway dice prefiero comprarme el GTA V para Playstation 5 por tercera vez que probar este juego wow por tercera vez que alucinante vamos a ver los comentarios más recientes acá se puede hacer eso vamos a ver aquí más recientes aquí dicen los más recientes ¿creen que Eli se volvió lesbiana en The Last of Us 2? no porque ya lo sabíamos en el DLC ojo en el DLC no todos compraron el DLC hay que hacer una aclaración no es que se sabía que Eli ya era lesbiana en el primer juego no se sabía se sabía cuando comprabas el DLC un pago aparte ojo con eso hay mucha gente que no compró el DLC y cuando jugó The Last of Us 2 se vio con que Eli es lesbiana ok muy bien Claudio Urso dice la homosexualidad es algo normal y que esté presente sí para tu homofobia es chocante mostrártela en un juego que trata de sumergirte en la realidad es otro problema ok a mí me parece que me está tildando de homófobo bueno luego que dice Infinity dice los que dieron dislike todos bien diciendo munde o munda a esas cosas no entiendo no entiendo a ver que más Valen dice gente a ver Eli desde el primer juego se sabe que es lesbiana en el DLC mi estimado con quien se da su primer beso con una chica la inclinación sexual de Eli el problema del juego es la historia el final de la muerte de Joel muy bien él va inclinado más a la historia ok no porque sea lesbiano no que eso se sabía en el DLC vuelvo a recalcar hay gente que no lo sabía porque no se compró el DLC bien Jonathan Colina dice una basura de una basura esa parte 2 ok bien que más dice por aquí que más por acá a ver a ver las agendas bueno eso no puedo nombrarlo Bandino dice nombro como juego el año el GTA Advance bueno no entiendo bueno Bandino también dice a la M mi esperanza de 7 años bien acá dice Berta Waris dice bueno me dan ganas de volver a jugar todo un chart solo me falta el 4 saben que hubiera sido genial que una segunda parte de The Last of Us no hubiera surgido el título de juego en español es el último de nosotros o algo así lo mejor es que hubieran dejado un final abierto y dejarnos en claro del que como las acciones de Joel condenó a la humanidad y a la misma naturaleza bien listo esto creo que es el el pensar el sentimiento los comentarios de la gran mayoría en el cual pues critican al juego porque te obliga a un final que muchos no deseaban ellos preferían usar un final alternativo o que tú escogieras verdad y en verdad si debieron hacerlo así pero no pero no tenía que ser como estaba establecido dictado por las agendas agendas políticas no progresistas etc en fin eso uno puede pensarlo eso uno puede pensarlo verdad eso uno puede pensarlo muy bien ahora el plano de la sexualidad de Eli no lo se sabía ojo que no se sabía porque nadie no todos compraron el DLC así que a todos le tomó por sorpresa bastantes diría yo ok en segundo y en tercer lugar acá no se discute que si es la sexualidad o no sino la historia la historia fue mala pero la historia va arraigada a la sexualidad de los personajes ok así que esa es la verdad va arraigada o sea está ligada o sea no podemos decir que no se puede mezclar si sexualidad o historia van los dos juntos muy bien ese es el malestar de los gamers que también están en masa firmando una petición para que el juego por lo menos tenga otro final no es que se haga juego de nuevo pues tampoco por lo menos otro final o un DLC en donde puedas tú digamos tener una alternativa en el final una alternativa en el final por lo menos mínimo pero la gente de Naughty Dog incluido el director no tienen pensado ni hacer ni DLCs ni tampoco parte 3 del juego porque sería bien sinvergüenza para decir parte 3 del juego dice que todavía no tiene idea no tiene motivación pero le ponen un par de maletines de millones de dólares y vas a tener bastante motivación eso es lo que está esperando seguro y como será esa tercera esa tercera entrega imagínense ustedes si ya la segunda la ha destruido muy bien ahora si señores voy a dar mi opinión acerca de este videojuego este videojuego es un videojuego que realmente es muy polémico y todo el mundo ya lo sabe polémico controvertido demasiado controvertido este videojuego en donde debió respetarse la esencia del primero con el con este amor paternalista que era entre Joel y Eli en la primera parte vimos a Joel salvar a Eli él decide salvarla él decide salvarla porque Eli estaba postrada en una cama estaba pues anestesiada no tenía elección en la segunda él la salva él la salva porque piensa que lo que va a ser la luciérnagas en cuanto a la cura quizás no funcione lo dejaron así lo dejaron así en entrever o sea dejaron así en el limbo como que si funcionaba no funcionaba por lo tanto Joel decidió porque él ya había perdido una hija y a Eli la quería como su hija entonces la adopta y la salva fue decisión porque no se sabía si esa cierta si Eli moría iba a salvar a todo el mundo eso no se sabía porque no se tenían los recursos necesarios todavía por parte de la luciérnagas ojo que quede bien claro eso en la segunda entrega vemos a Joel como el malo como el que destruyó toda la humanidad con su con su decisión ok con su decisión mandó al diablo al mundo a la humanidad a todo a todo ser vivo lo prácticamente lo castigó y lo mandó a la basura con una con una vida horrible sin nada con llena de violencia dividida y con esas con los infectados de por medio sin un futuro verdad así lo pintan a Joel o sea asegurando en la parte 2 que si Eli hubiera sido la solución estaba por descontado eso no lo dicen en el primero pero en el segundo si destruyen al personaje ok destruyen a todos los que son prácticamente personajes masculinos y se da a entender pues que las mujeres en este caso en The Last of Us 2 tienen el poder el feminismo abarca todo prácticamente el juego todo el juego las mujeres hacen digamos sin cosas que en el presente o en el pasado no podían hacerlo y en el videojuego lo demuestran son fuertes toman decisiones inclusive hay una parte donde hay una mujer embarazada en donde ni siquiera le da al padre el hijo no le da explicación hace con el hijo lo que ella vendría en gana el padre simplemente es un paridor así decimos entre comillas alguien que solo sirve para que la mujer salga embarazada solamente sirve para eso nada más al hombre siempre se lo pinta en este juego como inmaduro y que no tiene responsabilidades y así se lo pintó al padre del hijo este de la mujer embarazada también se lo pintó de esta manera tan cómica a Joel se lo pintó de una manera tan cómica a Joel como diciendo pues que este Joel tomó una mala decisión y mandó todo al diablo por fines egoístas paternalistas y solamente por quedarse con él y mandó al mundo a desaparecer ¿verdad? bien lo mandó al mundo a desaparecer ok así se lo pinta Joel cuando en la primera parte era nuestro héroe y lo mataron de forma tan horripilante ¿verdad? todo el mundo ya todo el mundo ha visto pues este video es spoiler también todo el mundo ha visto que como murió la forma que murió Joel no es digna de alguien que Naughty Dog y la propia Playstation lo utiliza como vender el juego como un personaje porque todos sabíamos que Dalas Toffaz 2 vende no por él sino por Joel también no por él sino por Joel también ojo por Joel también todo el mundo quería interpretar a Joel quería jugarlo a Joel y no se pudo y no se podrá no se podrá por lo menos en esta segunda entrega no se podrá ya está muerto lo mataron de una forma bien baja le rompieron el cráneo con un palo de golf lo masacraron le reventaron la pierna y encima viene un tipo y le da un escupitajo horrible ¿verdad? horrible bueno los demás personajes masculinos son de sobra y siempre los pintan como inmaduros y nada que ver pues nada que ver solo sirven para un fin inclusive hay un mujeriego por ahí que solo juega con los corazones de las mujeres el otro que sabe que su mujer está embarazada se quiere largar se quiere ir a otro lado en realidad pues pintan a los hombres como niños en cambio la mujer acá se le empodera tiene decisión es fuerte por ejemplo Aby fue contra super musculosa y aparentemente el mensaje es que todo lo que hacen los hombres lo pueden hacer las mujeres en tanto a fuerza en tanto hasta pelear manejar un montón de cosas todo todo ok o sea aquí la mujer es todo lo puede hacer sin necesidad del hombre el hombre no debe existir fuera elimínense por eso eliminan a Joel que es una de las principales bastiones para poder hacer crecer la figura de Ellie o de Aby que es uno de los personajes más repudiados y más odiados creo de estos últimos días y creo que va a pasar como uno de los más odiados en la historia de los videojuegos bueno entonces aquí el tema acá es feminista acá se realza bastante la mujer y yo digo ¿está mal eso? ¿está mal que se realce el poder de la mujer cuando la mujer ha vivido problemas pues ha estado oculta no ha tenido digamos no gana igual que el hombre el hombre gana más en varios aspectos profesionales la mujer gana menos pero bueno es cuestión de que vivimos en una sociedad machista y entonces el feminismo o también las radicales se le dice feminazi las feminazi se levantan y quieren hacer esta clase de meter esta propaganda en las películas en las series y en los videojuegos como hemos visto en The Last of Us 2 pero ¿está bien o está mal? siempre los extremos van a estar mal siempre los radicalismos van a estar mal y aparentemente tienen sus consecuencias y una de ellas es lo que más queremos los videojuegos y destruyeron el videojuego gracias a los feminazis a las agendas progresistas y a las mal llevadas lo mal llevado políticamente correcto en cuanto a las mujeres y su empoderamiento en todos los rubros ¿por qué? porque arruinan un videojuego un simple videojuego algo que desde desde que se crearon los videojuegos le gustaba siempre a los niños y luego después a las niñas las niñas no veían mucho los videojuegos no les gustaban mucho los videojuegos después les gustó pero destruyen también algo que nos gusta el videojuego ¿a quién? a los hombres fuera destruyen a los personajes nosotros criamos héroes como Joel fuera hacen ver al personaje masculino como un niño infantil bien y que la mujer se empodere la consecuencia de estos radicalismos es destruir destruir todo lo que nosotros creíamos destruir toda esa base y parte de eso las consecuencias es este videojuego lo destruyen ¿qué va a pasar más adelante? van a destruir a Kratos ¿qué le van a hacer a Kratos? lo van a matar también para hacer empoderamiento ¿a qué? a su hijo que quizás también tenga una opción a escoger recuerdo que en este videojuego también no solamente es la mujer que tiene poder sino el poder de decisión por parte de las propias mujeres de decidir qué sexo su sexualidad por ejemplo hay una niña que en verdad es niña es parte de una secta religiosa que siguen a una mujer que dice que es la profeta y todo lo demás ustedes ya saben a qué me refiero y al final se rapa el pelo porque quiere ser niño y va en contra de eso y la secta la persigue y la quiere matar obviamente ese mensaje es el que dan a esta sociedad de ahora si tú dices que eres homosexual lesbiana la sociedad te marca te señala y te quiere desaparecer de sus círculos y así es o no en esta sociedad de ahora por eso que en este videojuego aprovechan lo aprovechan por la pegada y la llegada que tiene para que esto se vea algo como una decisión y algo normal ¿es válido eso? en cierta manera puede ser que sí pero como digo lo radical siempre tiene un problema y destruye no siempre los extremos son buenos y lamentablemente aquí el radicalismo está presente yo no tengo nada contra la gente gay ni tampoco creo que los usuarios también tendrían ese problema si no se hubiera tocado la historia del videojuego en sí pero el radicalismo el fanatismo las feminazis destruyeron el juego gracias a su agenda política y que seguro que va a estar no solamente en este videojuego sino en muchos más y en películas como por ejemplo los cazafantamas que destruyeron a todos y pusieron cazafantamas femeninas y mandaron al diablo a la película ¿verdad? y también pasa en muchas otras cosas más pasa mucho me faltaría más tiempo para dimensionar todas las películas que están arruinando por lo políticamente correcto ¿ok? por lo políticamente correcto yo no soy ni homofóbico yo no soy ni racista ni nada de eso pero pero lamentablemente los radicales están destruyendo todo eso están destruyéndolo de la manera más digamos más baja aprovechando lo que lo que más se consume por las masas y las masas adolescentes las masas infantiles también obviamente consumen videojuegos videojuegos películas animación y todo eso y destruyen Andalasto Fast 2 porque nadie me puede decir que Andalasto Fast que en el mundo de los videojuegos que quizás en otros países en algunos países se respete la clasificación por edades ¿ok? en algunos oh si esto no puede ir a un niño en esto no va a un niño esto tiene que jugar un adulto mentira siempre hay una solución y al final un adolescente o un niño termina jugando esta clase de videojuegos como Andalasto Fast 2 y ve violencia y ve toda esta esta política y donde ser gay es cool ese es el mensaje también ese es el mensaje también ¿por qué? porque es radical no da el mejor mensaje destruye la historia se destruye el personaje Joel se destruye todo lo que significa la digamos la imagen de de un varón y la destruyen totalmente los hombres y las mujeres somos iguales tenemos los mismos defectos también y las mismas virtudes y no se puede tratar de una u otra manera que vivamos en una sociedad machista la vivimos pero estamos digamos cambiando estamos en ese proceso pero lamentablemente en este proceso ocurren los los fanatismos como vemos en este juego para mí este juego peca mucho de esa agenda política feminazi y lo destruye ahora es mejor hablar de un videojuego que hablar de esto de los feminazis y todo lo demás ¿ok? ahora yo quisiera hablar de videojuego pero lamentablemente este es el tema las agendas políticas dejemos de lado eso y hablemos del videojuego técnicamente los zombies siguen ocupando un lugar propio del juego pero ya pasas a segundo plano no es tan importante lo importante aquí en el juego es la historia y toda la agenda te la meten a la fuerza siempre constantemente es así todo el juego técnicamente el juego tiene dos partes una que interpretas a Eli y otra que interpretas a Abby ¿ok? en esas dos partes yo he diferenciado los gráficos pareciera que en la primera parte los gráficos son menores son bajos medianos pero en la segunda parte con Abby los gráficos aumentan tiene mejor resolución se ve bien es mucho mejor gráficamente por lo tanto no se puede decir como lo dicen los grandes analistas que el videojuego es wow es gráficamente perfecto exprime la Playstation 4 no porque el 100% del juego no lo es hay ciertas partes que si y hay ciertas partes que no en gran mayoría como que un grupo hizo esta parte con él y el otro grupo hizo con Abby y lo que hicieron con Abby aumentaron la potencia gráfica lamentablemente es así yo lo he percibido no se si ustedes pero yo lo acabo de percibir lamentablemente debió hacerse un final alternativo y no lo hicieron en cuanto a la jugabilidad podría decir que el juego cumple su objetivo es bueno y entretiene es muy bueno es muy bueno el juego es muy bueno entretiene la banda sonora también las animaciones las facciones de los personajes está bien realizado pasar de una cinemática a un gameplay llamándose las transiciones son perfectas son perfectas es perfecto el videojuego en sí técnicamente está bien pero gráficamente es mediano porque como lo vengo a repetir algunos bien y otros no ok pero todo este videojuego lamentablemente se enfrasca en una historia porque si no sería un fortnite ok sería un fortnite un juego gratuito un juego free to play un juego más online acá lo que importa es la historia porque por la historia es que hemos comprado The Last of Us 2 verdad para ver que sigue cuál es la continuación qué va a pasar con tu personaje favoritos verdad bien entonces uno compra The Last of Us 2 y uno espera jugar con Joel pero lo desaparecen entonces aquí la gran pérdida del juego el gran traspié del juego el talón de Aquiles de este juego es la historia y se le va a acusar siempre por eso y destruyeron una saga la destruyeron totalmente así como mataron a Joel de esa forma tan vil así lo hicieron con este juego y no sé por dónde pueden hacer The Last of Us 3 no entiendo no lo sé bueno esa es mi opinión sincera ahora si me preguntan ¿comprarías el juego? sí porque cumple su objetivo y lo entretiene pero ya comprarlo sería pues saber todo al final y al principio yo le voy a ser sincero yo desde un principio sabía como qué es lo que iba a pasar y aún así lo compré porque estoy metido en este medio del mundo del videojuego aún así lo compré y la verdad que sorprende me sorprendió la muerte de Joel me sorprendieron algunas cositas que aparecieron hay una escena de sexo por parte de Aby que no debió pasar pero lo sucede no entiendo por qué y te lo meten a la fuerza también pero hay un mensaje subliminal en esa escena de sexo de Aby si no obviamente ustedes ya lo han visto en esa escena de sexo y con esto ya termino no hay digamos una relación sexual que podría darse como normal en una relación que dos personas se aman si no es una relación de fuerza en donde Aby y el personaje primero se pelean inclusive fuerza a fuerza entre mujer y hombre y luego hay esta relación sexual pero lo que me sorprende aparte es la posición de la relación sexual la posición deja muchas cosas que pensar es una posición digamos contra natura obviamente no se sabe si es contra natura o la forma natural Jack Naughty Dog ha dicho que Aby es mujer no es transexual ni nada de eso es mujer obviamente es fortachón y fornida porque está en el ejército y ella está bien preparada pero la imagen que dan y el mensaje que presentan a través de este acto sexual de forma contra natura ok ustedes ya saben a qué forma me refiero da a pensar en las relaciones homosexuales que practican ese tipo de posiciones ok y yo no tengo que escandalizarme por eso porque eso ya lo hemos visto en películas y ya sabemos somos mayores y adultos pero eso lo ve un niño y qué va a pensar ok y qué va a pensar ahora que no que depende de los padres bueno en todos los países no dependen los padres y no hay una legislación que esté ahí pendiente de que si el juego va a un niño o un juego mayor de edad en segundo lugar y para terminar esta acotación de este acto sexual es contra natura es una posición digamos gay ¿no? en donde resalta que también la agenda gay está presente que esa posición representa a la gente gay y que eso es normal ok eso es normal contribuido a toda la historia que nos presenta ¿verdad? de toda esta agenda política gay progresista feminista feminazi ok eso es lo que vemos en el juego y a veces hay cosas como esa escena innecesaria pero tiene que acentuarse y darse por hecho de qué es lo que está el mensaje que están otorgando a todos a todos a todos ahora como les digo el videojuego cumple su objetivo y yo les recomendaría que se lo compren cuando ya esté de segunda mano cuando esté un precio bajísimo y entonces lo adquieran y lo compren y luego bueno se diviertan y saben lo que va a pasar a pesar de todo ya lo compran en un precio re bajísimo no contribuyan digamos a comprarlo a 60 dólares porque aumentas las ganancias y el mercado del feminismo de feminazis porque esto es lo que ellos quieren esto es lo que ellos quieren porque también tienen que sacar este digamos ganancias para poder fomentar la publicidad y más cosas entonces no promovamos esto vamos a hacer a firmar la petición para sentar nuestra posición como gamer más allá de que si nos hacen caso de que hagan un final no sentar nuestra posición como gamer por destruir un videojuego en mérito a los pensamientos radicales feminazis y progresistas y agendas políticas correctamente correctas de los GTB ok eso en primer lugar y en segundo lugar no contribuir al juego y comprarlo sino comprarlo en segunda o comprarlo a un precio ínfimo esa es mi recomendación y eso es lo que piensa en el juego eso es todo señores esto es todo lo que voy a hablar de Last of Us 2 un videojuego políticamente correcto lleno de toda esta agenda todo el juego todo el juego si tú quieres divertirte si tú quieres pasarla bien te tienes que comer todo ese lavado de cerebro obviamente que ese lavado de cerebro no le va a afectar pues a las personas que ya están crecidas y saben perfectamente que es lo que quieren en la vida pero va más allá a la gente pequeña y vuelvo a decir este videojuego va para todos siempre uno se agencia los niños para poder comprar el juego no todas las legislaciones son digamos están ahí para poder fiscalizar a qué persona va a qué infante va porque es videojuego mundial en otros países se ha prohibido este videojuego de Last of Us por su contenido homosexual por su pensamiento y esos esos pensamientos radicales también están presentes en el juego con estas facciones religiosas que siguen a un fanatismo un profeta igual que siguen al niño o niña por pensar diferente o quizás ser diferente muy bien señores y voy a terminar ahora sí yo no estoy en contra de este pensamiento al contrario me parece perfecto pero dar una opinión acerca de esto y decir no me parece te respeto pero no me parece que esto lo metas a un videojuego sabiendo de la pegada que tiene de todo el éxito que ha llevado años atrás y te aproveches de esto no me parece y por decir eso se me tilde o nos tilde eres un homófobo eres una persona desagradable eres detestable eres basura para la sociedad tú no piensas igual que yo eres homófobo no hay que ser tolerante igual que somos tolerantes con ellos con su pensamiento yo lo soy ellos también tienen que ser tolerantes con lo que nosotros pensemos no con lo que practiquemos pensemos ok normal pero si vamos a estar siempre así nunca vamos a llegar a nada no nunca nunca porque ni ellos son tolerantes y no respetan nuestra posición como en este caso particular entonces de qué estamos hablando para qué sirve todo esto para más información del mundo que te apasiona los videojuegos no olvides de suscribirte a mis redes sociales en el facebook y en el instagram yo soy siu gamer y si dios quiere nos vemos en otro próximo video